En el Evangelio de hoy Jesús dice que este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y este es su mandamiento. En el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, estaba en peregrinación a Jerusalén. En este contexto particular se produce el descubrimiento de la Vera Cruz, que nos cuentan varios historiadores de la época. Un acontecimiento que se convertirá en celebración litúrgica por todo lo que significa la Cruz de Cristo. El árbol de la vida del que cuelga el fruto de la salvación es, de hecho, desde ahora, la viga que sostiene el universo. Es pues el santo sepulcro el que se convierte en el centro del mundo, desde donde se abre para cada hombre la posibilidad de una vida nueva. La celebración comienza con la entrada solemne del custodio de Tierra Santa y la celebración de las primeras vísperas, el 13 de mayo, y continúa el día 14 con la celebración de la Eucaristía. Pocos peregrinos este año, entre ellos dos francesas muy jóvenes, que han llegado a Jerusalén a pie procedentes de París. Salimos el 17 de septiembre de la Masílica de Montmartre en París. Pasamos unos días en Suiza. Así descendimos a los Balcanes hasta llegar a Grecia. Luego continuamos hacia Turquía. Luego Chipre y finalmente Israel. Confieso que estoy muy feliz de haber terminado nuestra peregrinación. Llevamos siete meses caminando y mirando hacia atrás desde que nos fuimos. Y solo podemos estar agradecidas. Sobre todo porque no es nada obvio estar en Jerusalén con la situación que tenemos hoy aquí. Estamos muy contentas de haber llegado. La celebración del hallazgo de la cruz está ligada a la construcción de la Basílica Constantiniana y luego del Santo Sepulcro. La primera gran Basílica del Santo Sepulcro y el descubrimiento de la Vera Cruz es algo que inmediatamente ha traído sanación y consuelo. Y la primera lectura fue la de las serpientes en el desierto que muerden. Y mirando hacia la serpiente colocada en el asta, que es la profecía de Cristo colocada en la cruz, los israelitas encuentran curación. El misterio de la cruz es del hijo que confía en su padre hasta el final, creyendo firmemente que el padre no lo abandonará en el sepulcro. La cruz significa acoger la historia tal y como es sabiendo que la última palabra es de Dios. No es un canto al dolor o al sufrimiento. La cruz, al contrario, es un canto a la vida. Es saber que Dios provee y, por tanto, podemos aceptar la realidad como niños que, en el camino de su existencia terrena, se abandonan en manos del padre. Este es el verdadero triunfo de la fe. No es algo político o social, sino profundo y vital. Algo que se desarrolla dentro de los creyentes. Elegimos salir mendigando. Y así salimos de París sin nada, sin un euro, con el deseo de abandonarnos en manos de la providencia y descansar en las manos de Dios. Precisamente por la noche tocamos a las puertas de las casas pidiendo poder dormir allí, si era posible, y tener algo de comer. El Señor siempre ha provisto. Y la realidad es que incluso sin un euro en el bolsillo nunca hemos pasado hambre y siempre hemos dormido en lugares seguros. En los últimos meses hemos respirado tanta sed de venganza en esta tierra y creo que los cristianos aquí, así como los cristianos en el resto del mundo, deben una vez más recibir sanación de la cruz. Obtenemos pues el don de un corazón reconciliado y capaz de ofrecer reconciliación. En los momentos oscuros de la historia, así como de nuestra existencia personal, mirar la cruz significa mirar esa luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no pueden vencer.